Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh, eh Pa' mí o pa' más nadie Eh, eh Justo,ちょっと Justo,ちょっと Cameras, ¿dóquo irás? Justo ¿Dóquo irás? ¿Dóquo irás? ¿Dóquo irás? ¿Dóquo irás? ¿Dóquo irás? ¿Dóquo irás?